¡Tardes de canto! ¡Eva Luis! Sobre el cucatureto del viachuelo, viene volando un pájaro amarillo. Sobre el cucatureto del viachuelo, viene volando un pájaro amarillo. ¡Lleva, lleva el supejito, el primer besito que me diste que se pierde la llanera! ¡Lleva, lleva el supejito, el primer besito que me diste que se pierde la llanera! ¡Pasco volando y no canta! ¡Porque lleva el pico apretado! ¡Pagarito rezando! ¡Suéltese de eso rojo! ¡Pasco volando y no canta! ¡Porque lleva el pico apretado! ¡Pagarito rezando! ¡Suéltese de eso rojo! ¡Lleva! ¡Para la llanera! ¡Lleva! 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 Sobre tu candorito del viajero Viene volando un pájaro amarillo Sobre tu candorito del viajero Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva el zumbiquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva el zumbiquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y no agasta Porque lleva el pico apretado Camarito exabio, suerte de ese horro Pasó volando y no agasta Porque lleva el pico apretado Camarito exabio, suerte de ese horro Pasó volando y no agasta Porque lleva el pico apretado, pajarito besado, suétense de eso rojo. Pasó volante el vacaico, porque lleva el pico apretado, pajarito besado, suétense de eso rojo.